Mami, yo quiero contigo, te imagino tú conmigo, hablándote al oído, dime por qué te fuiste y me dejaste en el olvido Me va para olvidarte porque quiero más de castigo, castigo y no te consigo Pero si la vez me dé que vuelva, no me quedan botellas, que estoy dorada, que la sigo esperando Pero si la vez me dé que vuelva, no me quedan botellas, que yo tengo dorada, que la sigo esperando Dice que no quiere nada, que no va a volver, yo me voy de rumba, salí a beber, pero termino extrañándote, cuando estoy borracho llamándote Dice que no quiere nada, que no va a volver, yo me voy de rumba, salí a beber, pero termino extrañando Pero si la vez me dé que vuelva, no me quedan botellas, que ya estoy dorada, yo la sigo esperando Estoy llorando y la sigo esperando. Todos, 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 todos. Pensando en todo. Perdona si te incomodo, pero ya ni modo. Lo que deciste que te extraño a mi cuarto. A la mente nos canto, cuando digamos así yo no guardo. Extraño a tus ojos y grito por eso. Es que tú eres mi hermano y yo te lo conciesto. Llamo un poco de tu cuerpo. Por favor, diseñame un momento. Para comerte con despedimiento. Pero sin la fe que vuelva, no me quedan botellas. Estoy llorando y la sigo esperando. Pero sin la fe que vuelva, no me quedan botellas. Que ya estoy dorada, que ya estoy llorando. Se suelta poquito a poco, con loco loco que me hicieron. Pero con el mollicita fue el roto. Y eso me tiene loco, porque veo su cuerpo. Y que eso es lo que pasa entre nosotros. Pacho, hasta me paso dedicándole cacho. Pero no te me das como si la cacho. Me dejo solo pinteres en el piso y no lo malo son la punta. Fue así, es que no estaba en mis ojos sentidos. No sé si estaba bien lo que te digo. Ya no era nadie, pero no fuimos a la bolita. Una vez que me quedaste pa' nadie, yo ya me asignaba. Dile que vuelva, no me quedan botellas. Que estoy borracho y la sigo esperando. Pero si la vez dije que vuelva, no me quedan botellas. Que estoy borracho y la sigo esperando. Estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando. Estoy llorando, no lejos, combinación se espera. Combinación que huele a dinero. Se chan, da dicho gusto. Entrepesta. ¡Gracias!